Yo creo que la vez que nos hace este grupo fue con mis compañeros, nos llegamos a un día y nos preguntamos, ¿por qué no hacemos un grupo? Y así fue como nos hace este proyecto. Nosotros, pues lo poquito que sabemos, dijimos, vamos a tocar algo de música para detener a toda la gente. Y así fue como fuimos haciendo este grupo. ¿Hacia dónde pretende llegar el grupo? Nosotros pretendemos llegar a ser alguien, a ser un grupo reconocido en Ciudad Victoria, ser uno de los mejores grupos de música norteña, juveniles. Y pues pretendemos compartir escenarios con grandes grupos o abrirle a grupos reconocidos internacionalmente. ¿El estilo de música? El estilo de música es norteño, norteño. ¿Por qué norteño? Porque son otras raíces. Es la música del pueblo, la música norteña. La que se ha tocado siempre y que esperemos que en un futuro se siga tocando, sigan recordando las canciones. Y pues, este, es una música muy bonita. ¿Dónde los puede localizar la, la, el público en general? Pues tenemos nuestra página de Facebook, que es Grupo Zorros, y pues, mediante nuestros teléfonos, el mío es 834-133-89-88. El mío es 834-208-9488. También en 834-342-92. A continuación vamos a tocarles una canción para que sepan cómo tocamos y que nos conozcan mejor en el ámbito musical. Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste barcados tus pasos. Haz todo un chato que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso. Voy de vereda en vereda buscando a que la mochito que no puedo creerme. Yo ando buscando comprar exigencias antes que en el vicio yo pueda perderme. Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa y perderme tus amores. Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya descores. Y voy de vereda en vereda buscando a que la mochito que no puedo creerme. quererme, cuando, cuando cobraste su gestión, antes que en el niño yo pueda perderme. Quiero que sepas que yo recuerdo que tuve la culpa al perder tus amores. Quiero también escucharte y dudarle que encima el cariño que vaya después.